Pues abandonaron, hay un cuerpo, un cuerpo humano, un cuerpo que no tenía vida, estaba entre la maleza, si tú pasabas con algún vehículo, pues no lo alcanzabas a ver, y fueron algunas personas, algunos transeúntes, que pues ahora sí se dirigían a realizar algunas actividades en ese lugar, y fue quienes encontraron a este cuerpo desconocido. Una persona que tenía siete balazos, siete impactos de arma de fuego en su cuerpo, su cuerpo que ya fue enviado al servicio médico forense. La víctima está sin identificar, su edad entre 35 y 40 años, vestía ropa deportiva, pero una ciudadera de color rojo fue la que llamó la atención de las personas que lo descubrieron.